Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy veronica de sopimine.com y el día de hoy estoy súper contenta porque les traigo una receta que me habían pedido muchísimo, tanto por Instagram como por acá por YouTube y es que lo que vamos a estar haciendo el día de hoy es un perfume 100% natural y en formato sólido. Pues como les decía antes, la receta que vamos a hacer el día de hoy en el canal es un perfume 100% natural en formato sólido que vas a poder llevarte en tu equipaje de mano sin temer nunca más a las restricciones por líquidos. Además es 100% personalizable. Así que ya no los entretengo más y nos vamos directamente con la receta. Como les digo en cada vídeo, el primer paso es lavarnos bien las manos y lavar y secar bien todo nuestro instrumental. Posteriormente vamos a proceder a rociarlo con alcohol de 96 grados y lo vamos a dejar evaporar. Una vez limpio y desinfectado todo nuestro instrumental ya podemos dar inicio a la receta y para esto vamos a necesitar un recipiente de cristal resistente al calor, en el cual vamos a agregar los siguientes ingredientes. Para comenzar vamos a agregar 12 gramos de manteca de cacao. Posteriormente vamos a agregar 3 gramos de cera carnauba. Agregaremos también un gramo de cera de abejas amarilla. Luego agregaremos 2 gramos de aceite de jojoba. Una vez hayamos agregado todas las ceras, las mantecas y los aceites a nuestro recipiente de cristal, es momento de llevarlo al baño maría a una temperatura baja, evitando que el agua hierva para que así nuestros aceites no pierdan sus propiedades. Una vez se hayan derretido por completo los aceites, las ceras y las mantecas vamos a retirar nuestro recipiente del baño maría y vamos a proceder a agregar los siguientes ingredientes. Vamos a agregar 1 gramo de vitamina E. Para agregar aroma a este perfume vamos a estar utilizando los aceites esenciales. Te recomiendo que escojas 3 de las diferentes categorías aromáticas que te explico en el post que te voy a dejar el link en la cajita de información donde estamos hablando de las trilogías del aroma. Yo en este caso quería crear una fragancia un poco exótica así que voy a estar escogiendo como nota máxima el aceite esencial de bergamota, como nota intermedia el aceite esencial de lavanda y como nota baja el aceite esencial de patchouli. Así que vamos a agregar 6 gotas de aceite esencial de bergamota, 6 gotas de aceite esencial de lavanda y 6 gotas de aceite esencial de patchouli. Cuando elaboramos un perfume es importante estabilizar y fijar el aroma y para esto vamos a estar utilizando la tintura de Benjui. Así que vamos a agregar 6 gotas de tintura de Benjui. Una vez hemos agregado todos nuestros aceites esenciales y hemos conseguido la fragancia que nos gusta, simplemente tenemos que mezclarlo bien y ya vamos a poder vaciarlo en nuestro molde. Como molde yo voy a estar utilizando este de silicona que es especial para bombones de chocolate por lo cual va a tener un tamaño ideal para nuestro perfume. Una vez hayas rellenado el molde de silicona con tu perfume vamos a llevarlo a refrigerar durante unos 10-15 minutos hasta que hayas solidificado por completo. Una vez haya solidificado ya lo podremos desmoldar. Transcurridos los 15 minutos retiramos de la nevera y ya podemos desmoldar nuestro perfume. Y como ven así de fácil ya tenemos nuestras pastillas de perfume que vamos a poder llevar a todos lados sin ningún tipo de problema ya que no es líquido sino que se encuentra en estado sólido y para utilizarlo simplemente tenemos que frotarlo por la zona que deseamos perfumar. Te recomiendo que si vives en una zona donde hace excesivo calor las mantengas en el refrigerador para evitar que se derritan. Así que vamos a ver cómo se utiliza este perfume sólido. Para utilizar este perfume sólido simplemente tienes que frotar sobre la zona que quieras perfumar y listo. Bueno amigos eso ha sido todo por la receta de hoy espero que les haya gustado y que haya sido de ayuda si se animan a elaborarla no olviden etiquetarme con el hashtag de Sopimind para que pueda ver todas sus creaciones. Si te gustó este video no olvides darle manita arriba y dejarme un comentario contándome qué tal te ha parecido esta receta. Y si te gustó esta receta y quieres ver más videos como este te invito a que le des clic al botón de suscribir y que actives la campanita para que no te pierdas ninguna novedad. Un beso y hasta la próxima.